Bueno, estamos con una curva de ascenso muy suave. Realmente el número de casos que aparecen es un número de casos bajo cuando uno compara con otros países. E incluso, fíjese usted que el número de casos se duplica cada 10 a 12 días, digamos, aproximadamente. Exactamente, ¿no? Esto significa que estamos en una curva de ascenso muy diferente a la que han tenido otros países y tienen, ¿no? El caso nuevo es el caso de Estados Unidos, o los casos de una semana atrás, que todavía siguen, España, Italia y Francia, ¿no? Así que en ese aspecto lo dejamos bien. También pienso que convendría aumentar un poco el número de testeos para poder detectar más rápidamente a los pacientes con pocos síntomas y que luego, que igual, ese individuo que tenga pocos síntomas transmite el virus a la comunidad casi de la misma manera o igual que los pacientes que se internan o se eliminan gran cantidad de virus. Por eso uno lo puede detectar antes, lo puede aislar y evitar así la transmisión del virus a la comunidad. Mira, habrá que esperar un poco cómo sigue funcionando, porque si la cuarentena funciona bien, el número de casos, digamos, puede aumentar si no testea más, pero en general va a darnos una idea más acabada del impacto de la cuarentena. Yo creo que la cuarentena tiene efecto, está teniendo impacto sobre el número de casos, a pesar de que en los últimos tiempos la gente no la está cumpliendo de forma intensa, como debería ser, especialmente los mayores de 65 años, o aquellos individuos de menor edad, pero conviven adultos de mayores de 65 años, ¿no? Doctor, ahí iba la segunda pregunta, ¿no? El retorno que lo escucho lejos. ¿Veis que se levanta ahí, doctor? Decíamos la importancia, usted estaba dando un valor, un adicional al tema de la cuarentena. Recién mostramos una infografía de los casos que han tenido los países que han sido débiles a la hora de tomar esta decisión y vemos la cantidad de personas infectadas y fallecidas como España, Italia, Estados Unidos, Brasil, comparada con otros países que hicieron totalmente lo contrario. El caso de Japón, el caso de Argentina, ¿apoya la medida esta de extender la cuarentena? Por allí hay una duda si va a ser hasta el 26 o va a comprender parte de mayo. ¿Usted qué idea tiene? ¿Habrá que extender aún más la cuarentena? A ver, los países que hicieron cuarentena fuerte la extendieron entre 4 y 6 semanas. Que sí que Argentina todavía, digamos, estamos, creo que cumplíamos el 23, cumplíamos 4 semanas, si no me equivoco, porque la cuarentena fuerte fue a partir del 23, creo que de marzo. Y sí que extenderla, diríamos, hasta el primer día de mayo, una medida así que está dentro de la falta que es de los países que han implementado la cuarentena rígida y extendida. Creo que habrá que mirar un poco el número de casos. Yo creo que en ningún número de casos uno podría, después de finalizar la cuarentena, si termina el 27, termina el 2 de mayo, 3 de mayo, me parece que de punto de vista técnico estaría bien. Pero puede haber que flexibilizar lentamente la cuarentena, diríamos, tratando de que algunas de las situaciones que la cuarentena ha implantado, como la cuarentena para mayores de 65 años, yo la mantendría, creo que es muy importante, porque el impacto de la mortalidad y de la enfermedad grave está en un grupo mayor de 60 años. En segundo lugar, los grandes espectáculos, tanto deportivos como artísticos, yo creo que deberían postergarse también, y también creo que los hijos selectivos uno debería postergarlos a ver cómo durante la flexibilización se comporta la pandemia. Creo que en esto hay que ser muy calco, no se puede abrir fácilmente una cuarentena porque está el riesgo de dar marcha atrás a las cosas que se están haciendo en este momento. Esto que usted ha dicho, doctor, ¿qué tan grave es lo que ha pasado el viernes con los jubilados y que se sigue viendo en alguna medida, por lo menos acá en Tucumán, con largas filas todos los días en los centros de pago, en los rapipago, para cumplir con el pago de servicios? ¿Qué tan grave ha sido eso y cuándo se puede llegar a tener constancia de si eso ha afectado efectivamente el éxito de la cuarentena? No lo sabemos, no lo sabemos, no lo sabemos porque creemos que hay que mirar un poco la evolución de las próximas semanas, ¿no? La semana esta y la otra, de hecho, aumenta mucho el número de casos, ¿no? Así que en ese aspecto no lo sabemos, pero es una decisión desafortunada y obviamente no se puede repetir, porque básicamente la gente que salió a la calle de federal, la mayoría de la mayoría ha jubilado en el local. Ahí no fue una medida buena, no hubo un error de estrategia en este aspecto, de operatividad en realidad. ¿Cómo le va? Suárez le saluda, buen día, ¿cómo está usted? Buen día, ¿cómo le va? Según su percepción, y hablando de la extensión de la cuarentena, ¿cuándo vamos a ver la curva más fuerte? Y que lo que estamos viendo hoy, ¿cuál es la película total o parcial? Por los casos que se están analizando y algunos infectólogos profesionales dicen que tendrían que analizarse más casos, habida cuenta de que lleguen los reactivos y que pueda haber más capacidad de análisis. ¿Cuándo usted cree que vamos a tener la visión total y no parcial de lo que está sucediendo con el coronavirus en Argentina? No lo podemos saber porque no sabemos cuál es el comportamiento final del virus en el cono sur, lo voy a ver, ¿no? Esos virus que nosotros están entrando a saliviones, con lo cual, en teoría, los virus respiratorios, y finalmente el COVID-19 es un virus respiratorio, circulan con mayor facilidad durante la temperatura baja y durante la temperatura alta, ¿no? Pero cuando la película final, el final de la película no lo sabemos, creo que sí hay que estar muy atentos a las medidas, creo que en este aspecto hay que mirar muy bien cómo se valía la curva. Y hoy por hoy la curva todavía no es totalmente valorable porque tiene el impacto de la carentera, o sea, qué valorar es por eso. Pero en algún momento la carentera va a haber que flexibilizarla y ahí viene el tema. Así que me parece que en esto no hay respuesta y también es posible que algunas provincias tengan mucho menor impacto el coronavirus que no está, ¿no? Ha pegado mucha anticapitalcia alta en el plano. Exacto, por ejemplo, Corera y Corera-Santafe junto con el Zonaia, ¿no? O sea, ellos son las zonas hoy por hoy de circulación del virus y ellos son las zonas de mayor riesgo. Entonces, de repente uno podría regionalizar en algún momento la cuarentena con criterio regional, aquella provincia que no tiene casos o tiene muy pobres casos. Si el virus no circula, podrían armar situaciones de flexibilización un poco distinto a lo que es la área donde circula el virus, ¿no? Doctor, le sorprende a usted, doctor, que Formosa estando en área limítrofe y tan permeable con Paraguay no registre casos de coronavirus. Ya hay una polémica, incluso entre vecinos, Formosa y Chaco. Chaco que dice que no es así, que están ocultando datos. ¿Qué información tiene usted, doctor, que está tan cercano como nombre de consulta al presidente? A ver, esto no, obviamente no se habla con el presidente ni tanto en función del comité de experto saber qué pasa en Formosa. A mí me resulta altamente sorprendente lo de Formosa. Pero Formosa también tiene algunas peculiaridades, ¿no? También porque informa un poco caso de ley comparado con los vecinos, ¿no? Y es casi, y eso también es crucial. Así que me parece que hay un dífice de vigilancia epidemiológica en Formosa, no exactamente. Bien. Doctor, lo último. La importancia del mensaje permanente de cumplir con la cuarentena. ¿Sabes por qué? Creo que el pedido especial, mirando un poquito más allá, de los países que incluso estaban anunciando que le estaban venciendo al coronavirus, han tenido un repunte y hay una preocupación por los casos de rebrote, ¿no? Hacemos hincapié en Japón, Dinamarca, Singapur, Suecia, Indonesia, habían sido elogiados por la estrategia con la que mitigaron la pandemia, pero hubo un repunte en los casos en los últimos días que pone en duda esos esfuerzos. Es decir, a la gente tiene que entender que hoy la principal vacuna es el agilamiento, la droga se está investigando, la decisión pasa por lo individual, los colectivos, por supuesto que hay mucha gente que dice, bueno, nosotros vivimos día al día, ¿cómo se puede compatibilizar entre lo sanitario, lo económico, en este contexto nacional y mundial que estamos viviendo? Bueno, yo creo que el mensaje para la gente es que tiene que tratar que la cuarentena, que incluye el recuadro domiciliario de la reforma, ya que tiene Argentina, y probablemente una de las dos que tiene el mundo para manejar esto, para manejar la pandemia de COVID-19, de coronavirus. En segundo lugar, la cuarentena debía ser mucho más fuerte que el individuo mayor de 65 años, porque este es el grupo más vulnerable. Y ahí tienen que ayudar a la familia, ¿no? Hay que operar para que el individuo mayor de 65 años salga lo menos posible a la casa. Finalmente puede ser un mes, dos meses, quizás, puede ser que fueran dos meses. Y, digamos, no cambia nada que uno esté dos meses dentro de su domicilio evitando salir, y, digamos, salgo para cosas súper, súper imprescindibles. Y, en realidad, a los mayores de 65 años habría que facilitarle que la cuarentena, en sus casas, sea lo más fácil posible. Digamos, este es un virus invisible que no se ve, que no se ve, pero que impacta y tiene una mortalidad que no baja. Fíjese usted, que en algunos países la mortalidad está en el 10%. En Argentina está alrededor del 3%. Así que no es una mortalidad baja. Inglaterra tiene un poco más por encima del 10%, que es mucho, ¿no? Doctor... O sea, 100 personas que se infectan se mueren bien, ¿no? Entonces, esto no es una pavada y la gente no puede pensar que a mí no me va a tocar. Toca y de una manera que nadie se da cuenta, ¿no? Doctor, ahora sí la última. ¿Qué opina usted ante la decisión, cuál es su postura ante la decisión que ha tomado algunas provincias de declarar obligatorio el uso del barbijo generalizado en los espacios públicos? Bueno, a mí me parece que el barbijo es recomendable, ya no hay discusión, es una polémica que es. Que es inútil, que se fue a cerrar por varias semanas. Creo que el barbijo va a excusarlo, pero uno puede reemplazarlo por máscaras faciales, puede reemplazarlo por barbijo canzorero. Puede decir, reemplazarlo si no tenemos una muy buena bufanda o una buena pasmina que tapa el nariz y boca. Así que esa fue la discusión. Que sea obligatorio, digamos, me parece que es un poco exagerado, soy honesto, pero que sea punible, que a uno le cobra mucho, me parece que eso no es justo, que es incorrecto, ¿no? Gracias. Gracias.